Se ha dormido la mujer que despejió La moral, la fatal, escapará No dejame sobrevivir, yo me mentir La caja de Totoa se ha abierto y ha huido Lo humano de este mundo, la novería y la locura Hoy cantamos en las calles, los orgasmos, los opales Prometeo aconsejando, victoria de mi hermano La caja de Totoa se ha abierto y ha huido Lo humano de este mundo, la soberbia y la locura La caja de Totoa se ha abierto y ha huido La cacha de un patrón se ha abierto y ha huido Lo humano destruido, la soberbia y la lujuria La cacha de un patrón se ha abierto y ha huido Lo humano destruido, la soberbia y la lujuria La cacha de un patrón se ha abierto y ha huido